Sublime gracia del Señor que un infeliz salvó Fui ciego más Hoy puedo ver Perdido y Él me alió Oh, gracia del Señor Jesús Me levantó del mal Perdido estaba en el dolor Mas me llegó su luz Pasé por pruebas y dolor Angustia sincesal La gracia, gracia en mi Mi familia Viviendo a rescatar Después de estar conmigo Mi Jesús Mil años y mil más Aún Señor me quedará La gran eternidad Eternidad Sublime gracia De la gracia Men Gracias.